¿Y eso con el sobrerón? ¡Ay! ¡Ujuta! ¡No me dedicas! ¡Mirnos tan apurucionados! ¡Ay, qué golpea! ¡Mirnos tan apurucionados! ¡Únicamente llegó 8 segundos! ¡Coro le está en el rostro le creyó! ¡No me dedicas a que no se puede hacer un rostro le creyó! ¡No me dedicas a que no se puede hacer un rostro le creyó!